La parte motriz, está dividido en tres partes, no sé si se articula. ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sé? Yo creo. ¿Quierala? ¿Quierala? ¡No! ¡Bella! ¡Wow! ¿Quito parezca? ¿Ves? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 Ahí desalojamos en este instante casi 1500 litros en este tiempo tiene la capacidad de 12.200 litros de agua ¡Suscríbete! 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 Tiene 3000 galores 3000 galores de agua y tiene 1500 caballos concentrados en el FuboGer para hacer la mezcla rinde 3 cargas de agua para recién recargar el FuboGer para poder lanzar la pensamiento para abajo de la distancia ¡Oh, qué bien! ¡Suscríbete! ¿Está contigo ahí en Italia? ¿Eh? Sí, más o menos es otro marco pero yo pienso que todo de la misma manera ¡Claro! Está uno de mis voluntarios que está en el aeropuerto es que aeroportual trabaja ya y cuando regresa a la casa a ser voluntario cuando vamos a subir a ayudarnos con una nacional ¡Vaya que bien! Pues este carro es bastante bueno ¿eh? Dos coches desde el año 97 más o menos la fabricación de los pies también anterior a eso comenzó un desarrollo progresivo de este tipo de ingenieros que ha cambiado el Striker el que tiene cabina y ahora el New Striker el que tiene cabina más aerodinámica ¿Sí? No, solo hace con la marcha por el fondo por el fondo ¡Claro! Pero es bastante caminable este carro ahora estamos teniendo la opción de traernos el Power ¿El Power? ¡Claro! 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 ¡Claro!